Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBE65 ordenadas por orden alfabético. Empezamos por ACCIONA y terminamos por IAG. Por cierto, en el momento actual, IAG, de las poquitas que están en rojo. Y bueno, comenzamos. Sí, es decir, vamos a comenzar por el índice. Está bien arriba. Ya que lo tenemos así, tenemos aquí el gap sin cerrar. 9.874. A ver si llegamos. Y está fuerte. Solo una pérdida clara del 9.530. Vamos a bajar un poco. 9.525 sería señal de venta. Si no estamos subiendo, ¿eh? Pauta martillo. Tenemos aquí giro y rompe con fuerza. Solo un giro por debajo de 9.525 lo entenderíamos como falsa ruptura. Es decir, que deshaga todo el camino que ha hecho hoy. Si no, esto está alcista. De largo tenemos un objetivo. Para largo está un poquito poco, pero vale. De doble suelo, 10.670. Y este triángulo es bastante grande. Lo podemos medir también. Vale. Para pensar en negativo, que pierda de forma clara. Por ahí, por ahí. Objetivo 10.500. Para pensar en mal, que deje bastante mecha o directamente pierda de 9.525, no sería una señal positiva. Sobre todo si lo perderá, por ejemplo, en la sesión de hoy todo mecha o algo así. Vale. Esto comentado por el índice. Y vamos con ACCIONA. Nada. Corto un poquito el análisis para deciros que si os gusta el contenido del canal, podéis suscribiros al mismo, darle al dedo hacia arriba y los comentarios ayudan muchísimo. También en el primer comentario fijado y en la descripción os voy a dejar el acceso a unas carteras TIP. Vale. Unas carteras que están hechas por el Broker XTB. Están realizadas por los analistas del Broker XTB. Y es, digamos, una cartera al uso. Otra más enfocada a dividendos. Y la que a mí particularmente me parece de lo más interesante, la enfocada a los ETFs. Son unos productos muy cómodos de mantener. La verdad, son una cosita bien interesantes. Pues nada. Corto. Yo os dejo con el análisis. Entonces, ACCIONA, una acción de fondo muy bien, que hace tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Que dejó atrás los niveles del año 2000, del año 2020. Bueno, donde están. Enseguida recuperó. Pero que ahora tenemos media de 200 grados de la baja. También podemos ver un hombro cabeza a hombro. El rango anterior, que como yo lo he terminado de proyectar, una vez lo proyecta el rebote, como ya lo ha conseguido, lo hemos borrado. Y ya la siguiente referencia la tenemos aquí, en la proyección del rango. 141, 142. Lo tenemos pendiente. Resistencia 192. Y para comprar, resistencia importantísima. Es donde ha creado aquí ese techo del rango. Y para pensar en compras, necesitaríamos tener algo para pensar en compras. Y ahora no hay. Así que, por lo tanto, la probabilidad de que caiga, la tenemos ahí. ¿Sí? Seguimos. Acción a energías renovables. Materializa la... Pero muy justa. La verdad que es que es muy justa. Pero bueno. Materializa por la mínima divergencia. En la sesión del lunes. Tuvo una buena sesión. Bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo está la acción? ¿Y cómo está? ¿Cómo está el sector? Pues bueno. Si no lo hemos cazado, no pasa nada. Plantearíamos. Ahora sí la quiero mover. Un doble suelo. Superación de 32, 38. Si no pierde los mínimos de la semana. Son mínimos importantes. Son mínimos importantes. Plantearíamos una estructura de suelo. ¿Bien? Y si no, los cortos ahora no. Porque está bastante divergente el asunto. Lo he reseído bastante. El MAC también. Muchísimo ángulo el MAC. Es si perdiera la zona de los 29,86. ¿Sí? Si no, suelo. Tiene el problema de la media, pero no dejaría de ser... Perdón. Un suelo. Seguimos. No hay mucho más. La tendencia bajista. El sector no está respondiendo especialmente bien. Ya desde hace tiempo. Acerinox. Comentábamos en su momento. Pues la existencia de este canal. Que lo vemos. Y que bien es cierto. Podríamos ver esta estructuración. Pero que no la ha activado. Las operaciones de 10,46. Y planteó dos ideas. Operación de 10,46. Es una cosa interesante. Dejaríamos por detrás. La tendencia bajista. Y activaría objetivo. 11,42. Que no tenemos ese escenario. Lo ideal. Por no ir cazando rebote en media. Que pivotará. En la zona del 8,95. Terde recupera. Sería una señal. Relativamente interesante. Ahora está el precio. Entre tendencia bajista. Y media diaria. Un poco interesante. Técnicamente la acción. Venga. Seguimos. ACS. Aquí. Va. Volvemos con lo de siempre. El gráfico no está ajustado a dividendos. No tenemos aquí nada. Pero aquí sí. Superación. Voy a mover esta línea. Si supera los máximos. Que no está mal. Que no está mal. Si supera los máximos. Lo va a hacer con bastante divergencia. RSI. MAC. El estocástico ya. Bueno. Sería el mejor indicador que tiene ahora. Aunque también entraría en divergencia. Por lo tanto. Yo las divergencias las sigo. Si pierde y recupera la zona de 32.20. A lo mejor tenemos esa corrección. ACS me gusta para comprar. Pero. Hay correcciones. No hay arribita. La entrada ahora. Yo no la termino de ver. Dividiendo el 4 de julio. La entrada no la termino de ver. Por la sencilla razón. De que está muy divergente. Y por no entrar en máximos. Si. Seguimos. AENA. AENA estamos en. No ha podido aún. Si. Esto está marcado por marcar. No hay nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Con las líneas. Eso no pasa nada. Estamos en zona de resistencia. Lo mismo que fue en febrero. La zona de resistencia. En marzo. Abre. En mayo. Va a terminar junio. Y seguimos estando. En una zona incómoda. Ha tenido mucho más recorrido. De los 150. Pues la verdad. Que en algún momento. Si que ha subido. Y esto es así. Y esto es así. Pero. Aquí se ha quedado. El 150. Tiene que pasar a ser soporte. O si no. En algún manotazo a la baja. Comprar. Si vende. O sea. Si rompe esta estructura. Podríamos entenderla como una cuña. El problema. Es el punto de entrada que tiene. Y las. Como se ha formado la cuña. A base de estos spikes. Tanta mecha. No me gusta. Entonces. Es que a la baja. No termino de entender la venta. Y eso que es la zona. Estamos en resistencia. No lo he terminado. Porque podría posarse. Es que todo esto. Es la definición de soporte. De posible. De posible soporte. Esto soporte. Y la media posible. ¿Verdad? Entonces. No me termina de convencer las ventas. Si. Verlo corregir. Podemos plantear. La estructura. Tendríamos una. Referencia. A la baja. Y bueno. Nos plantearíamos. Si después de completar la proyección. Pues. Si hay rechazo. Pues pensar en compras. O lo que proceda. Sobre todo. Para no comprar en zona de resistencia. Y si el 150. Pasa a ser soporte. Adelante. Nos la quedamos. Amadeus. Amadeus. Si que ha roto resistencia. Se estaría similar. ¿No? El técnico. Con respecto a la. Solo que esta. En vez de estar en la zona de los 66. 66. Pues ya estamos en 69.70. Ya ha podido con ella. Ahora aquí. Esto está bien graficado. Da igual que llegue a media. Que no llegue. Si vemos rechazo. En esta franja. Es bastante ancha. Son 5 euros. Si vemos rechazo. Amadeus. Se puede pensar en compras. No en ventas. Esta. Desde luego. No en venta. Mira. Ahí no podemos decir. Como está en resistencia. Nos planteamos. No. Porque esta ya ha crujido la resistencia. Que a lo mejor lo convierte luego. Y ya nos vamos a 40. Puede. Pero vamos a pensar que ha roto la resistencia. Y esto simplemente. Lo que está graficado es. Comprar. En una corrección. Referencias. Pues podríamos tener aquí. El gap. Que lo vamos a poner. Aquí. Estaríamos en cierre 7096. Lo voy a poner bien. Para saber. Ahí tenemos el cierre. Esa es la siguiente referencia. Estamos. Muy, muy, muy cerca. El S7096. Cuidado. A veces el gap. ¿Verdad? La C de resistencia. A veces. Llegan a un punto muy específico. Y tenemos giro. Bueno. A esto lo tenemos ahí. Venga. Ahí están los niveles. Hacer lore. Claro. Es que está. Hacer lore. Mirad. Cuando. Cuando la media. Esta media es de 200. Y está bastante alejada. La media de 200. La línea rosa. Roja. Rosa. Roja. Cuando ya está plana. Algo está. Algo ha pasado. Aquí es lo único. Referencia a lo que está haciendo el precio. Nada más. Porque venimos de una buena subida. Luego. Una bajada. Más o menos. No lateral. Pero la media dice. Entonces estaba yo subiendo hasta ahora. Hace poco. Y ahora estoy bastante plana. Y eso es lo que hay. No hay mucho la verdad. En hacerlo. Sí que marcamos todo. Pero esta estructuración bajista. No es de meterse. Porque justo se entrena. No sé si se ve. No se ve. Ahí sí. Se estrena. En el 61.8. Anterior soporte. Además. No parecía que era el mejor momento. Rebota. Y dejó una vela aquí. Bastante fea. El 14 de junio. Que debería superar. De hecho. Y aquí. ¿Qué tengo planteado? A ver. Esta línea que es. Esta la voy a bajar ya. Te parece más interesante. Esta superación. Estructura no hay. Media plana. Claro. Y aquí lo que tengo. Intentar comprar en el 61.8. Zonal de este tramo. Claro. Es lo que hay. Bastante plana. Bastante poco que hacer aquí. Por ahora. Pero esto sería. Comprar en soporte. Poco o poco más. Si no. Para mejorar el técnico. Sí. Con la superación de este. Casi 27. Mejora. Lo que pasa es que. No teníamos estructura. Pero sería ya para decir. Eh. Que hemos operado un máximo al lado. Eh. Hemos operado la media. Si sigue. En corrección. Pensar en esa compra. Sí. Bueno. Ahí sí que llevamos bien. Venga. Después de hacer lore. Celnex. Celnex. No hay. No hay mucho más. He tenido varias preguntas. Una o dos. Esta semana. Una. Desde luego. Me acuerdo. Me acuerdo. No hay mucho. No hay mucho. Alguien. Quiero recordar. Se ha metido en 36. Puede ser. O algo así. Vale. Es cazar un rebote en media. Si cazamos un rebote en media. A mí lo ideal. Es esto. Esto se caza mucho más sencillo. Pero bueno. No debe perder los mínimos. Y esto es así. Perder los mínimos del 22 de junio. No es buena señal. ¿Sí? No lo es. Por lo tanto. Pues la compra puede venir. Y decir. Mientras no me perdas el mínimo. Ahí vamos. Ahora empieza a tener un poquito más de sentido. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a un semanal. Y aquí ya tenemos cositas. Empieza a querer hacer esto giro. La verdad que esta semana. Tenía que haber subido un poco más. Para confirmar el giro. Y luego se puede dar otra cosa. Que no es la primera. Ni la segunda. Ni la última. Esto lo vamos a ver muchas veces. Que este tipo de configuración de vela. Que deja mechita. A veces el mercado vuelve al inicio. Por poco. Barra en la mecha. Y volvemos para arriba. Por lo tanto. El stop. Yo lo dejaría. En vez de muy 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 ceñido. Justo al último mínimo. Que no está mal. Que no está mal. Darle un poquitín más de margen. A esta vela del 22 de junio. Darle un poquitín más de margen. Y luego. La señal de compra. Realmente está. En la superación. De ese 39,5. Que el 39,5. Lo tenemos como algo referencial. Sabiendo que. Podríamos incluso bajar un poquito. Bajarlo. Aquí. La zona del 39. No estaría mal. Pero bueno. Por redondear. Y por hacer una cosa neumotécnica. El 39,5. Es una señal. Interesante. El triángulo. Que estamos viendo aquí. Si es que rompe el 39,5. Ya borraré absolutamente. Todo lo que. Perdón. Todo lo que hay aquí. Y nos centraremos. Con una simple línea horizontal. Y el triángulo. Se me está rellenando demasiado. A mí no me termina convencer. Ya esto es ya resistencia. Sin más. Una resistencia prácticamente. Horizontal. Seguimos. 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 Después de CELNES. Colonial. Colonial. Vamos a hacer lo mismo que. Salvando sector. Salvando todo. Pero como el técnico es parecido. En ese momento. Como lo mismo que. Que Melia. Tenemos una caída. No vamos a pensar en comprar en soporte ni nada. Y si es capaz de subir. Vamos a plantear el doble suelo. Que es lo que voy a hacer ahora. La zona es muy importante. Es importante. Lo sé yo. Lo sabe el mercado. Lo sabe todo el universo ya. Estamos desde marzo en la misma zona. Es que es importantísimo. Hay que quitar mucho zoom. Para saber que es una zona importante. Una zona importante. Entonces aquí. Voy a. Venga. Llega el momento ya de borrarte. 14 líneas aquí. Sabiendo que estamos en una zona importante. El punto de entrada es desastroso. Pero me centraría en estos dos niveles. Soporte que no lo pierda. Superación de máximo. Doble suelo. Ya está. Es un doble suelo en un 61.8. Es un doble suelo en una zona importante. Es un doble suelo en una zona agradecida. Para pensar en rechazo. Sin más. Y no me planteo otra jugada aquí. Ha habido otras. Vuelvo otra vez. Que es que esto lo. Saliéndonos que nos salimos muy 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 poquito. Hay otras que han pegado mejor el estilo. ¿Vale? Cuando hablábamos del sector. Que a mí no me parecía mal. Precisamente porque había muchísima negatividad. Con el sector en general. Y con España. Que no había que meterse. No había que meterse. No. Bueno. Parece que sí. Y aquí lo mismo. En colonial vamos a pensar en lo mismo. Vamos a ir un poquito contra corriente. Nos vamos a centrar en el técnico. Y me centraría en este. Lo voy a poner con un círculo. En el suelo. Niveles. No sé si los he cantado. Base 5,37. Techo. 5,91. Su operación de 5,91. Sin perder previamente. 5,37. Doble. Suelo. Si lo activa ya lo mediremos al alza. El punto de entrada no me gusta. Pero la zona sí. Punto de entrada no me gusta. Porque coincide justo en media de 210. Pero bueno. En Agas. Qué bien está haciendo el memo. Sin hacer nada. Esto es la definición pura y dura de ramo. Tiene que. Y es que además es un 61,8. Bastante zonal. De este tramo. Pero bueno. Es lo que debería superar máximos. Que lo ha superado mínimamente. Pero bueno. Mira no pierda soporte. 17,34. De forma evidente. Pues. De forma. Lo pierde. O incluso luego lo convierte en resistencia. Pues tenemos aquí. Posibilidad de subir. Tenemos aún pendiente. Una estructuración. 19. Objetivo. Y 19,40. Del rango. Si es que es capaz de ir completando niveles. Problema. Pues que teníamos aquí. Para eso lo tenemos marcado. Del 61,8. Que era el problema. Que tenía esta acción. Pues que podíamos tener problemillas. Y ahí está siendo. Que lleva enzarzado también esto. Desde abril. Desde abril. Y va pasando. No desde abril. El 30 de abril. Final. No, no, no. Lleva desde principios de abril. Ahí. Abril. Mayo, junio. Por ahí estamos. Hablando otro rato. De lo mismo. Y de la importancia. Que tiene a veces. Marcar. Lo que hay que marcar. Un poco complicado el técnico ahora. Pero bueno. Mientras no pierda soporte. Pues en Agas. Ahí la tenemos. Endesa. Ya repartido dividendo. A ver si lo tengo bien graficado. Perfecto. Perfecto. Vale. Cuando suelta el dividendo. Esta plataforma. No lo descuenta en esa sesión. Y te aparece. Unos movimientos. Bastante serios. Divergente. Aquí arriba. A ver cómo lo pongo. Ahora quito zoom. Bastante divergente. Y todas las líneas. Que tienes marcadas. Pues como el dividendo. Es bastante aparatoso. En esta acción. Que queda bastante bien. Entonces fijaros. Donde se me plantifica. Todas las referencias. Vamos a mover todo ya. Voy a borrar. Porque me va a costar menos. Que ir moviendo. Elimino. Lo más importante. Endesa. Esta tendencia. Vale. Formas de trazar tendenciales. Veis que aquí he obviado este máximo. Me quedo con el último mínimo o máximo. Que se haya formado. Para mí la tendencial. Bien dibujada. Es así. Aquí. Si meto un poquito más de zoom. También hay mechita. Que sobrepase. Que sobrepasa. Pero. Pues en la manera que la trazo. Esto. De cómo trazar tendenciales. Lo tenéis en el curso de análisis técnico. Curso de análisis técnico gratuito. Lo tenéis en descripción del vídeo. Entonces. Aquí. Lo que sí que me gustaría. A ver si este gap. Qué poquita cosa es. Este gap marca lo que es. Algo de descanso. Y la idea es comprar. En. Una posible corrección. Y la zona golosa. Se encuentra ahora. A niveles actuales. 18.30. 18. Que sería. A ver si. Tenemos un throwback. A una línea. Muy importante. O simplemente a media. Un poquito de corrección. El gráfico. Por cierto. Por cierto. El gráfico. Tampoco está bien ajustado. A dividendos. O sea. Lo que vemos aquí. No está bien. Vale. Este sí que está bien. Este sin dividendos. Pero este también. Está mal. No lo ajustan. Estaríamos. Aquí arriba. Con referencia arriba. Al mismo precio. Sí. Pero lo de atrás. Cambia. Estaríamos en máximo histórico. Es decir. Aquí. 60 del miércoles. Quiero recordar. A ver. Máximo. Sí. Máximo histórico. Esta referencia no está bien. Pero la tendencia al normal. O sea. Esto sí que está bien. Vamos. Que sería ir a buscar. Que es a buscar. Medio. Y ahora con el precio que tenemos. Es esto. Se ha aprovechado una corrección. Aquí 18 y medio. Incluso empieza a ser bien interesante. Pero ve rechazo. Es comprar. Es comprar una opción muy interesante. En Desa. Sigo. Me sigue gustando más Ibedrola. Me sigue gustando más Ibedrola. Pero muy interesante. Ibedrola porque tiene estructura. Si me dais a elegir. Dividendo. Estructura. Me quedo con la estructura. Eh. Eh. A mí me gustan más los tiempos. Vale. Pues que no está mal. Por dividendo. Cada cual. ¿Verdad? Ferrovial. Divergencia. Esta vela no es la mejor. Sigue siendo no muy interesante. A ver cómo se ha quedado hoy en semanal. Y sería comprar en correcciones. Algo más. Voy a quitar líneas. Voy a quitar esto. Sería el techo. Más o menos. Una acción muy interesante también. ¿Verdad? Y si nos planteamos demasiado prematuro la ruptura de triángulo. Lo tendríamos objetivo. Bueno. Y si no. Lo que sí que tenemos es un suelo con objetivo pendiente en 31. 31.05. Como ha materializado divergencia. Aquí sí que sí. No me hace mucha gracia. Eh. Es la vela esta. La de salida. Lo que tuvimos aquí. 16 de junio. Entonces sería comprar en corrección. Y aquí lo que tengo graficado es lo ideal. Que pivotara en el 27.5. Pierde 27.5. Recupera 27.5. ¿Sí? Seguimos. Fluidra. Fluidra es una acción que se mueve a su aire. Esto es lo que hay. Se mueve a su aire. Buen susto. Esto estaría activado por los pelos. Fijaros que línea más fina ponemos. Estaría activado por los pelos. No anulado. Y nada. A ver si va superando máximos. Porque si superará los máximos de junio. Lo voy a subir ya un poquito. Pues intentaría confirmar. Es que no sería ni confirmación. Es que casi no está sin. Es que casi no ha activado. Superación de 18.15. Podríamos ir a buscar 20.94. Ha dado mejores puntos de entrada que el impulso. Y por lo que veo ya los he ido borrando. Ya los he ido borrando. Pero la superación del máximo de esta vela era importante. La entrada por aquí en gráfico mensual también. 14.15. 14.5.15. Podría ser interesante. La entrada aquí del impulsito. La acción de verdad. Pues la veo complicada. Pero. Fijaros donde está el FIBO. Está bien trazado pero con miedo. Está trazado de un tramo. No desde arriba. Para buscar algún nivel. Importante 20.18. O algo más. Sería corregir este tramo. ¿Con qué la podemos comparar? Con Fluidra. En España con nada. Y los movimientos que ha tenido esta acción. Ha ido a su bola. Por lo tanto podemos analizarla como lo que se merece. A su bola. Si marca una estructura la marcamos y punto. Porque es que no la sé comparar con nada más. ¿Vale? El otro día. Gracias. Me contasteis que. Claro. Sale aquí el automático. Y el logarítmico. Y no lo había visto aquí. La verdad. No sale. No me sale de forma natural pasar por. Por el precio. Me iba por aquí. Pero está. Lo han quitado de aquí. ¿Vale? Por si. Por si. Sabéis. Por si no. Pensabais que se había ido. Que se lo han quitado. Pero lo tenemos aquí el gráfico. Bastante más incómodo. Por cierto. Pero bueno. Lo hubiera. Más les valía ajustar los dividendos. Que ir cambiando la interfaz. Está bien. Si está una cosa bien. Para que la toques. Pre-Falls. Lateral. Dos ideas. Y es que de aquí no me muevo. Y es que esta vela. Que poco me gusta. Que comportamiento tiene. Este que vela. Fue el 14 de junio. No me gusta esta vela. Pero bueno. Vamos. Que no me guste. No me guste. Es lo de menos. Que la zona del 10. Pase a ser soporte. O. 7. O en 8. No hay mucho más. Perdiendo. Recuperando la zona del 8. No me salgo. O sea. No salgo de esas dos ideas. La acción. Si la vemos así. Más o menos. Da el pego. Bueno. Más o menos. Bajista. Pero si quitamos zoom. Pues. Dices. ¿Dónde me meto? Pues por eso. ¿Dónde me meto? Quiero que el 10. Pase a ser soporte. Y nos planteamos. Ir a buscar un máximo. Lo que sea. 15. ¿Qué precio objetivo le he dado a esta acción? 17. En esta semana. Dicen. No. Ahora el precio objetivo. Se la damos a 6. Ala. Eso. Lo de los precios objetivos. Que te los van dando las firmas. Diferentes firmas. No vale. Para poco. Para poco. Que pivote en el 10. Estaría bastante bien. Y que pierda. Recupere 8. Mejor. Mejor. Porque si funciona. Esa idea. Puede dar dinero. Dinero bien. Si no funciona. También se pierde. Pero vamos. Se pierde más rápido. Es comprar en soporte. Venga. Y vamos a terminar ya. Con IAG. Que hoy. A ver. En el momento actual. La única. La más floja. Esto ya empieza a ser ya IAG. Sí. Aquí la tenemos. No tengo nada más. Sí. Ya vestidito. No tengo más que. Nada más que. Marzo de 2021. Ya estamos en junio. Ya casi julio de 2023. Es una estructura grande. El canal. Lo veo yo. El canal se ve clarísimo. Tenemos un canal bajista. Tenemos un throwback. Bastante limpio. Coincidiendo el canal. El techo del canal. Aquí. Con la media. Rebota. Siguiente parada. ¿Qué es lo que ha hecho? Parase en resistencia. Bueno. Bueno. Siguiente cosita que tiene que hacer IAG. Superar el 1.95. La proyección del canal. Sería ir a buscar el 2.46. ¿Veis? Acción. Con respecto a ACCIONA. Que es lo primero que hemos visto. Por ejemplo. Que pronto recuperó. Los máximos. Los máximos. Sí. Del año 2020. Fijaros. Este sector. Y esta acción en particular. Que flojita está. ¿Veis? Está muy. Muy floja. No es de las mejores acciones. Con respecto a la crisis. Ni de coña. Estamos hablando de una acción flojita. Vamos. Se vive más tranquilo buscando. Oportunidades. A lo mejor en otros activos. Que en estos. Májime ahora. Que no tenemos un punto de entrada. En condiciones. Pero. Esto desde luego. Niveles inferiores. Es un mantener. 1.95. Siguiente estación. Ya veis. Si puede proyectar. El rango. El canal. Si llega a 2.26. Con un canto. En los dientes. Que me voy a. Eso. Os lo digo desde aquí. Me lo he planteado. Sería. El cierre en este máximo. Y bueno. No le tengo mucha esperanza a esta acción. Y además va lentita. Va bastante lenta. Pues ya está. Ya está comentado la primera parte. Así que. Nada. Dedo hacia arriba. Si os ha parecido el vídeo interesante. Hacia abajo. Si nos ha gustado. Y cualquier tipo de comentario. Como siempre. Es más que bienvenido. Así que nada. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos en la siguiente parte. Nos vemos en la siguiente parte. Njuntā.